Gracias. Seguro te sugestionaste. Tiago, esa página no es una broma tuya, ¿verdad? No, te juro que yo... ¿Te juro que sí es una broma? Lola, ¿qué? Tiene sangre en el ojo. ¿Por qué me salió sangre? ¡No es chistoso! ¿Qué no es chistoso, hija? ¿Mamá? Perdón, creí que... Nada. ¿Ya se habló tu hermano? Alguien atacó a Antonio. ¿Qué? ¿Cómo están? Está herido en el hospital. Parece que es grave. Te habló al rato, ma. Alguien atacó a Toño. Tengo que irme. Te acompaño. Lolis, aguanta. Sigue sangrando. Ay, ¿me avisas qué onda? ¡No! 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 ¡Má! ¡Má! ¡Ya llegaron! ¿Qué pasa? ¿Mamá? Mami. ¿Mamá? Mami. Mami. Mami, ¿qué tienes? Mami. Mami. ¿Qué tienes? Mami. 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 Mami.